Voy a poner después, este sí, van a salir todas a buscar, damas juanas, a ver, ¿ya arrancamos? Sí, ya estamos, amigo. Uy, ya estamos. ¿Cómo les va a ver quién está por ahí? Buen día, no, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué país nos estarán viendo, tal vez en algún lado de día, todavía no lo recuerdo, no sé, acá estamos 19 horas en la Argentina, transmitiendo muy feliz para Eco Artística, gracias Karina por acompañarme, gracias Eco por permitirme nuevamente estar aquí con ustedes, para mí hoy es un día muy feliz porque, estoy muy feliz, porque tengo muchas cosas por agradecer, por vivir, porque he vivido cosas muy lindas hoy y porque me concentro en el presente y mi perrito justo se pone a ladrar. Así que agradezco estar aquí y estoy muy entusiasmada con esto que estoy haciendo hoy, que estoy segurísima que les va a encantar porque es una decoración de vanguardia y les va a encantar. Hoy agarré frascos de vidrio y floreros. Podría haber agarrado, y miren esta Dama Juana que me acaba de traer, Cari, hola preciosa la Dama Juana, mira acá tenemos la que vamos a hacer hoy, que me la regaló mi vecino, la estaba por tirar y dije vamos a darle una onda a esta Dama Juana. Y miren lo que logré con esta pátina. A ver si les gusta, es una pátina bien moderna tipo Gress, Gress es una cerámica digamos que sería una cerámica opaca, sin brillo, bien rústica y yo le puse unos toquecitos iridiscentes con la tiza, miren como quedó y tenía este collar que me encantaba y me digo mira que lindo queda esto, Carina te quiero, yo las quiero tanto a ustedes, quiero tanto a toda la gente que está en mi vida, lo quiero a EQ, quiero a toda la gente de EQ porque me da los materiales maravillosos para poder hacer todo esto, porque hoy mientras estaba haciendo esto, yo decía que genial que EQ tenga todo para que podamos hacer todo, no hay que buscar nada más afuera solamente, probar las mezclas y les voy a enseñar la técnica de pátina sobre frascos, que es muy simple y muy sencilla, solamente quiero que presten atención y cuando vean de nuevo el vivo, anoten con detalle como lo fuimos haciendo, porque es muy sencillo y pueden crear un montón de variantes de colores, yo acá les doy esta variante, pero ustedes, dice, hola Graikari, bueno un montón de gente que nos está saludando, aquí en Facebook también, ay que felicidad, ya superaron las 800, ay acá ya tenemos 400, muy bien, vamos, 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 bueno, miren que lindo me quedó el florerito, quiero mostrarles algo antes de empezar para que vean esto, yo voy a hacer uno transparente, ven, mira, y tenés que ver como lo tenés que terminar por dentro, porque si yo esto lo hago desprolijo, se ve, entonces tiene una trampita, para que esto quede totalmente cubierto y prolijo. El otro, también lo mire, porque yo saqué esto de una página de decoración, ¿no? Entonces el otro me daba la sensación de tener un decapado, y yo dije, claro, pero si yo quiero decapar, cuando yo elijo, porque tenemos que acordarnos, de que nosotros estamos trabajando, es muy importante lo que vamos a analizar hoy, a ver si tomamos un minutito para que ustedes piensen esto. Yo estoy trabajando sobre una superficie que no tiene poros, yo chirraspo, se sale. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos están viendo hace mucho tiempo muchas emprendedoras, en estos anteojos que me reflejo, y las emprendedoras, ¿qué hacen? Venden sus productos. El producto que vos vendés cada vez tiene que tener más profesionalismo, porque vos no podés vender un producto que dentro de, en una semana de uso a vos se te empiece a levantar la pintura. Entonces hay que empezar a pensar, ¿no? Ustedes siempre se tienen que poner a analizar los trabajos. ¿Qué quiero lograr con esto? Resistencia, que sea decorativo, que sea resistente, que perdure en el tiempo y que se pueda limpiar, por ejemplo. Entonces, nosotros en EQU tenemos un producto que se llama vitrificable, que se utiliza mucho, básicamente nació, para darle adherencia a la pintura en objetos que van a la mesa de mucho uso. Por ejemplo, una panera de cerámica, algo que lo tengo que hornear levemente o dejarlo secar mucho para que agarre adherencia. Pero investigando, yo ya el año pasado hice unos vivos, ¿te acordás que hicimos? Sí, de los frascos. ¿Qué le pusimos a eso? No, no me digas que justo hice un traje. No, me muero. Ay, sí. Ay, ya estaba por hacer lío. Le puse laca poliuretánica. Yo investigando y probando, me di cuenta que la laca poliuretánica no solamente te sirve muy bien para proteger encima las piezas de mucho uso, sino que también le da una adherencia compacta, ¿sabés? Vos no tenés que casi... Si yo lo elijo, hoy lo van a ver ustedes, que yo acá hice el decapado. No saben todo lo difícil que me resultó para mí sacar estos cascarones para que se vea lo que está abajo, porque acá también hay una trampa. Le dije a Cari y a Silvana, hoy, que estuve todo el día para hacer esto, porque pensé y pensé y pensé la forma de que les quede mejor y de que lo puedan hacer de forma perdurable en el tiempo. Bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar, también tengo que mostrarle algo que siempre me olvido de mostrarle. Muy bien, ¿ahí estás? Hoy estoy a full, tengo alegría, estoy feliz, estoy contenta, me vienen las ideas, creatividad, bueno... Como la que decía la tela, lluvia de corazón. Lluvia de corazón. Bueno, miren esto, me ven muy bien, sí, estoy mejor chiquis, estoy muy medicada, pero bueno, ya por lo menos con la medicación voy y estoy a pleno. Miren esto, ¿se acuerdan el día que hicimos las cosas de cerámica de pasta de atietria? Miren, quería mostrarles cómo me había quedado esta belleza. Miren qué simple, miren qué sencillo. ¿Se acuerdan que lo habíamos puesto arriba de una, como una fuentecita chiquitita y estiramos para que nos quede esta forma? Bueno, miren qué cosa más simple, si ustedes quieren vender esto, le ponemos unos jaboncitos, le ponemos dos velas, hacemos un set de baño, ponemos en una bolsa de tela pintada, miren qué cosa más sencilla. Bueno, yo creo que vamos a retomar un poquito el tema de la pasta pétrea porque sé que les encanta y que necesitan tener ideas, somos 600 personas. Wow, acá somos 1070. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito con eso, quería mostrárselos para que lo vean. Miren qué lindo que quedó, la formita como copió la pasta, la fuente y qué bien que queda, cómo quedó, ¿se acuerdan? Como en Gustavo, la venecita, no se toca nada. Mirá, quedaron súper, súper recontraplanas al mismo nivel que la pasta. Bueno, según hace perdió el vivo, el video está guardado en el Instagram o en la página de Facebook de Cuartística. Vamos a empezar el proceso. Si yo quiero hacer un decapado y que se vea el marrón abajo como esto, yo no le puedo poner el marrón y después lijarlo porque, ¿qué pasa? Dios te bendiga, ay mi vida, qué linda, sí me bendigo, quédense tranquilas que sí. Si yo quiero que ustedes hagan un decapado y lo pongo el marrón acá en el vidrio, ¿qué pasa? Corro el riesgo de que cuando lijo el celeste, saco el marrón. Entonces, ¿qué dije? Vamos a ponerle el marrón atrás del vidrio, o sea, adentro. ¿Ves lo que hice? Pinté el frasco por dentro. Mirá qué sencillo. Ya con esto a mí me queda un fondo. Esto no lo hice porque la dama Juana es verde oscura, ¿ves? Entonces ya me queda el fondo. Y esta que me trajo Cari también es verde, ¿ves? También me quedaría como decapado y se notaría el borde. Así que, solo cuando vos tenés frascos de vidrio transparentes como de mermelada o florero, si los querés pintar decapados que los vamos a cachar, tenés que pintarlos por adentro. ¿Cómo hice para que esta mezcla sea fácil de que corra, que la pueda guardar? Porque también en la experiencia te ayuda mucho para que ustedes no cometan los mismos errores. Yo agarré y puse tiza café, un poquito de agua y un poco de laca poliretánica para darle más mordiente. Entonces, ¿qué pasó? Me sobró un montón. Puse otro frasco, otro frasco, otro frasco. Probé y lo puse preparado en este tapadito. ¿Y ven que no se seca? Entonces, pueden hacer mezcla de colores. Pueden hacerla en negro, pueden hacer marrón oscuro que le pueden agregar negro al café. Pueden hacer un fondo turquesa si el florero sería más manteca o bisón. ¿No? Pueden ir alterando los fondos. Y después pueden ir lijando a gusto de ustedes. Vamos a hacer la mezclita para que ustedes me vean lo fácil, lo fácil que es. Yo ya le puse un poquito de agua, ¿ven? Tiene un poco de tiza café, pero voy a agregar un poquito más. Y les voy a enseñar porque mi madre me trajo un frasco limpito, preparado, para que yo en vivo se los enseñe. Voy a poner más o menos un 20%. ¿Cómo te pirotean, grames? Son tan lindas. Bueno, miren, vamos a poner más o menos una cucharadita de la laca poliretánica. ¿Qué logro con la laca? Que también este interior del frasco tenga adherencia. Porque a veces podemos poner, no agua, pero sí un florerito de vidrio chiquito o un tubo de ensayo con agua y una planta. Y se empieza a raspar y se sale. Entonces, ¿para qué vamos a correr el riesgo? ¿Qué pasa si le pones agua y lo usas como florero? No, ahí les estoy explicando. Que no se pone el agua, se pone un tubo de ensayo. O consiguen los frasquitos, por ejemplo, de yogur ese bebible, entran acá. Le cortás la tapa donde te llegue y le pones agua y le pones las plantitas ahí. Hay un montón de frascos de contenedores plásticos, como tubos de ensayo también, que pueden... Cada vez más bella me pone. Y chicas, hoy me voy, hoy no duermo. Salvo duermo. Con todo lo que tengo en la cabeza, hoy con todos estos piropos no duermo. Bueno, dice, me pasó a la compu, así lo veo más grande. ¿Querés que saquemos los comentarios? Dale, porque así las chicas, si alguna de Instagram quiere hacer alguna consulta, recuerden que también se puede pasar a la página de Facebook. Ahí está. Bueno, ahí nos vemos mejor. Bueno, entonces, miren acá quedó. Quiero que vean, tiene que ser no muy compacta la pintura, la pueden tener preparada. Entonces agrego a la tiza café un poquito de agua. Estamos pudiendo hacer estas mezclas porque todos los productos de EQU son al agua y compatibles entre sí. Salvo los óleos que son al aceite, al solvente. Si todo esto, ni tampoco vamos a colorear, tampoco le vamos a poner un vidrio líquido, no, tampoco la pavada. Busquemos elementos comunes y fáciles de usar. Vamos con esto. Yo tengo mi frasco, ¿ven? En el caso este, quiero que vean, en el caso este, ¿ven? Yo lo pinté por afuera, porque es muy difícil poner la cinta por adentro. ¿Cómo la pongo por adentro? Entonces, ¿qué hice acá? Al tiza color café le agregué laca poliretálica. Y lo que logré con eso es que la tiza color café se adhiera muchísimo más al vidrio, ¿no? Sí. Miren qué lindo que quedó. Hermoso. Bueno. Pero este, como lo voy a pintar de adentro, para que les voy a mostrar cómo queda este, vamos a hacerlo así. Miren qué divino, encima es muy lindo para jugar. A medida que vos lo vas chorreando, lo vas moviendo, pero también después vas rescatando lo que te va sobrando, ¿eh? Porque, mirá, cubre perfecto, mirá. ¿Lo ves, Karen? Sí, 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 sí. Bueno, mirá, mirá cómo tapa esta tiza color café, que encima de esto tiene agua y encima tiene laca poliretánica. Así que mirá el poder cubritivo de esta tiza, mirá cómo queda el poder cubritivo de esta tiza. Queda una hermosa. Ya está pintada. Ya está divino. Ya está divino. Vos a esto le pones una tapa pintada de tiza color blanca y arriba le pones un calco negro, que queda un sueño, unos especieros divinos. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Mirá. Acá preguntan, ¿y si le ponemos barniz vitrificable en vez de laca se puede ver? También, sí, también. Solamente que te digo que para esta técnica el barniz vitrificable es un poquito más espeso. A mí medio que me da como muy espeso. Pero sirve perfecto. Tiene mucha adherencia. Y bueno, usen lo que tienen, ¿no? Por supuesto. Miren esto, ¿ven? Yo ahora que ya lo cubrí todo, un ratito lo voy a dejar así. No, por supuesto. Ah, lo dejas que se discurra. Sí, porque cae bastante. Cuando lo dejas va cayendo pero un tiempo largo, unos 15 minutos. Hay unas rejillitas que yo le puse al mío, el otro, le puse una rejillita acá y apoyé esto y fue cayendo bien o como cuando hacen el chocolate. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces para no tener que sostenerlo, pero si no lo dejan un poquito así y esto decanta enseguida. No pasa nada. ¿Voy la servilleta de papel? Ah, no la traje, bueno, ya está. Voy a hacerle. No pasa nada si decanta mucho porque solamente van a ser ustedes las que van a ver si decanto mucho abajo. Pero para qué desperdiciar material, estamos hablando de emprendedoras que necesitan cuidar el presupuesto. Así que hagamos el rendimiento más óptimo de los productos. Con una tiza color café podés hacer millones de damas juana, montones, montones. No lleva nada. Pero ven, miren, por ejemplo, si yo quiero, voy volviendo a mover, si se me quedó alguna parte, y en algún momento esto va a empezar a bajar nuevamente hasta que cubra bien toda la boca. ¿Ven? Ahí empieza a caer, ven, ahí empieza a caer, ven, y así van controlando cuánto quieren tapar. Ahora, ya lo voy a dejar así, hazlo en otro paso. Bueno, quería googlearlo pero no lo puedo encontrar. ¿Qué era? No, el nombre en inglés es de la técnica. Ah. Inside glass, que es como dentro de... Inside glass. Ah, ¿está bien? Inside glass. Inside glass. Que no lo quería decir mal. No, está perfecto. Acá tenemos el que ya está seco, que lo hice hoy. Y voy a llegar a este paso. ¿Ven? Ahora les voy a poner la tiza color verde oceánico, que adoro, porque la mezcla del verde oceánico. ¿Qué da olor a pintura si pintamos adentro? No, ningún olor a pintura. Ojo, si ustedes quieren después... A ver, si ustedes quieren después, vamos a analizar un poco. Se secó bien la tiza color café. ¿Quieren después usar eso para poner, qué sé yo, alguna cosa que no sea comestible que se puede poner ahí adentro de los frascos? Eh... Bueno, no sé. Que no sea comestible. Bueno, porque comestible no. Bueno, vos podés hacer así. Pero, si le ponés una bolsita adentro... No. Haces esto, mirá. Lo dejás secar muy bien, agarrás laca poliuretánica y lo valvés a hacer lo mismo. Con la laca poliuretánica lo haces correr todo y se te frena todo la conexión del marrón con... ¿Entendido? Ya tiene laca la mezcla, más tiene laca de protección. No se te va a salir ni ahí. Bueno, vamos con este tema. Para hacer la dama Juana, para hacer el frasco, arrancamos pintando con... Eh... Vamos a ir a la dama Juana acá. Arrancamos pintando con color el marrón de abajo y vamos a poner un poco de laca poliuretánica al verde oceánico. Vamos a seguir reforzando la adherencia de esta mezcla. Acá dicen, podemos poner flores o tencillos de cocina. Sí, o tencillos de cocina, por ejemplo, ¿ves? Muy bien. Guarda billutería. También. Especias. Yo voy a hacer los pasos a pasos chiquitos acá y después voy a trabajar directamente en la dilinura que es la dama Juana. Me encantó hacer esa pátina porque iba creciendo así en intensidad cuando la iba haciendo y me encantaba y la iba poniendo y tan sencillo, ¿no? Caramelos, clitánica, todas están atentas. Bueno, miren esto. Ponemos un poquito de laca poliuretánica al verde oceánico. Siempre tratemos de que la mezcla no se aliviane demasiado porque solamente esto le da como un mordiente extra. La tiza tiene muy buena adherencia, pero ya les digo, como estamos trabajando con emprendedoras, es muy importante que sepan cómo optimizar los productos. Y como ECU nos da todos los productos, ¿para qué desperdiciar algunos? Hagámoslo con tuti. Estás usando verde oceánico, ¿verdad? Estamos usando tiza verde oceánico. Hay un tiza verde intenso que es muy bello también, pero a mí me encanta mucho la combinación de esto con el oro y el cobre. Quedó muy soñado. Y Graciela, ¿le pusiste así como hizo Graciela? Porque dice que ella hizo en un frasco y se le cuarteó. Sí, se cuarteó, mirá. El mío también, ¿ves? Pero no importa que se cuarteó. ¿Cómo que se craquela? Se craquela porque es la contraposición de los dos productos. Esto es como un barniz con una pintura. Y como yo lo puse al calor para que se me seque, se me cuarteó. Pero aparte, qué lindo que es cuando se te cuartea. Porque te da una, digamos, como una textura extra. Así que no tengan miedo de que se cuartea, de que se craquela, nada. A disfrutar lo que están haciendo. Bueno, una vez que ya lo tenemos así. Esto voy a poner acá. Voy a poner un pedacito porque yo ya lo tengo pintado y no quiero demorarme. Voy a ir cubriendo. Miren ustedes, también vuelvo a repetir, ¿no? Estoy pintando marrón abajo y verde oceánico arriba. Mirenla. Pero cómo cubre. Y combinan tan lindos. Una sola mano. Una sola mano de verde oceánico con la laca poliuretánica que teníamos ya agregada a esta mezcla. Si ustedes quieren, háganlo con tiza solo. Por supuesto que pueden. Pero yo vuelvo a recomendar que siempre, cuanto más se puede agregar, mejor. Bueno, mucha gente, mucha gente. Y acá también somos 1.390. Qué feliz. ¿Sabes qué me parece que esa botella que te regaló el vecino, si no me equivoco, es el vino de misa, se le llama? No. Es así el botellón. Ay, ¿sabes que tiré la etiqueta cuando la lavé? Porque la... Ah, otra cosa. ¿Cómo lavamos las damajuanas que tienen esas etiquetas? No saben lo que me costó sacarla. La tuve que dejar desde ayer hasta hoy en un balde. Y luego hoy a la mañana la saqué, no la podía sacar y ahí le puse antigrasa para que afloje un poco y me costó muchísimo, muchísimo sacarla. Se ve que son de... era de muchos años, muchos, muchos años. Bueno, así simplemente así. Yo después pintaría acá. Bueno, esto pueden hacer todo bien prolijo. Hoy estoy bastante prolija. Quiero que me vean. A ver, Eku, por favor, preste atención. Anotemos este día de hoy. Miren la bandejita. Tenemos la mesa con papel madera. Ivana me dijo, por favor, bandeja nueva. Así que estoy yendo por el buen camino. Bueno, miren acá, dejo secar. Ay, ahora cómo lo pongo acá. No, barniza al agua no. Tendría que ser o vitrificable o laca polietánica. Bueno, ¿qué pasó ahora? Miren cómo brilla. ¿Qué tiene esto arriba? Una vez que lo sequé, laca poliuretánica nuevamente. Tendría un brillo. No lo voy a volver a barnizar. ¿Por qué? Porque ya se secó. Solo quiero que lo sepan. ¿Por qué le puse? A ver, ¿por qué le puse laca poliuretánica? Vamos a razonar un poco, que es la única manera de aprender. Le puse laca poliuretánica porque fija aún más el color de base, porque voy a hacer pátinas. Las pátinas son pinturas muy diluidas que van encima de un objeto y no se tapan entre sí. Todas las pátinas se tienen que ver en un objeto. O sea, yo puse el verde oceánico, después puse marrón, después puse naranja, después puse oro, después puse cobre. Y si ustedes lo miran, se ve un poco de todo, de todo esto. Se llama pátina, a lo que cubre por afinalizar una pieza en capas muy finas y que no se superpone, no se tapan entre sí. O sea que se tienen que ver todas. Dije, si yo no le pongo algo para fijar el tiza color verde oceánico, cuando yo trabajo con el trapo húmedo, ¿qué voy a hacer? Levanto la tiza. Vamos a agregar laca poliuretánica. Y me funcionó espectacularmente bien. Primeramente, lo que yo hice es poner los colores que van a intervenir en esta pátina. Y ahora, vamos a poner el café. Siempre tenemos que armar pátinas que sean como degrades de colores de la misma gama. Yo tengo el marrón café, que es el más oscuro. Después, iría al naranja. En el naranja estoy usando base acrílica, porque como tengo protegido y está la... ¿Tengo que abrirlo? No sé, una sola chica me hizo un comentario. A ver, espera, voy a abrirla. Bueno, y de paso voy a mostrar que las chicas estaban preguntando qué pintura es. Es pintura la tiza verde oceánico. Y ahora, la tiza café también es tiza. Todo es tiza menos la base acrílica naranja, porque EQ no tiene una tiza tan vibrante naranja. Tiene un naranja muy lindo, pero no es tan intenso. Y yo quería que haga como un shock, ¿no? Entonces, preferí ponerle base acrílica naranja. Y lo podemos usar perfectamente, porque ya tenemos la laca poliuretánica que está haciendo de mordiente. Entonces tenemos... ¿A la dama Juana también le pusiste café adentro, pregunta? No, porque la dama Juana mira el color del vidrio. ¿En verde? ¿Será qué querríamos si ya tenemos vidrio oscuro? Bueno, Lely está saludando, que está en el cumpleaños de su nieto. ¡Ay, sí, es el cumpleaños de Máximo! ¡Ay, un besito para Máximo! Muy bien. Bueno, tapamos. Tenemos el naranja. Base naranja. Chicas, si alguna se perdió algún paso, recuerden que el video queda guardado. Así que después lo pueden volver a ver. Ahora agregamos, vamos en disminución de tonos. Dice Mariela Tabárez. La estás dejando todo en este video. Es una genialidad. ¡Ay, qué linda! En la vida dejo todo. No se puede trabajar sin pasión, chicas. No, no. Siempre pasión, disciplina, constancia. Y es como que se hace el ejercicio y cada vez te llegan más y más creatividades. Lindo que dan esos colores juntos. Quiero que vean cómo en la paleta, ahora no me falta poner el dorado. Y estarán cómo se ve bien. Sí, perfecto. Todas lo quieran hacer. Yo también lo voy a hacer. Chicas, hagan cosas grandes con esto. Pónganle las varillas esas de junco. Estaba pensando que ¿sabes lo que tengo en casa? ¿Viste esos frasquitos que son como... No sé, igual son unas peceritas chiquitas. Que son para poner la vela. Me voy a hacer tres. Si quieren poner velas... Yo traje una vela para probar. Pero si quieren poner velas, queda muy lindo que pongan cintas así. Ah, para que se... Y pinten solamente algunas partes. Cuando levantan las cintas, se ve la luz de la vela. Voy a hacer eso. Muy bien. Además los colores van con mi decoración. Bueno, muy bien. Susana de La Colia, gracias por responder los mensajes. Ay, Susana, muchas gracias. Ella siempre está ahí, que me mandó mensaje. Bueno. Miren qué lindo que queda esto. Miren, qué sencillito. ¿Repito la paleta? Sí. Tiza café, base naranja, tiza metalizada al cobre y tiza metalizada oro. Miren. Café, base naranja, tiza cobre, tiza oro. Muy bien. Y ahora viene lo más gracioso de lo más gracioso y lo más divertido. Voy a empezar así, miren. Voy a empezar de mayor intensidad a menor intensidad. Porque si hago al revés, el oscuro me va a tapar el claro. Entonces, vamos por atrás. La sombra más grande va a ser la base de esta dama Juana, va a ser la tiza color café. Yo ya no le voy a poner laca poliuretánica. ¿Por qué? Porque yo ya le puse laca a esto y la está protegida dos veces. Tiene el verde oceánico laca y tiene la laca arriba. Ya esto está recontragarrado. No sabéis lo difícil que me costó. Ahora lo van a ver cuando lo quise lijar lo que me costó. Dice Esther, el trapito mágico. El trapito mágico tiene lavadito de agua y estrujadito, bien estrujado. ¿No ves que no me moja nada? Es solamente húmedo. Voy a empezar con este que me encanta, el café. ¿Ven? El café. Le voy a dar como, miren, voy a hacer así. A ver si entendemos cómo funciona. Si yo le hago las sombras acá, de arriba y de abajo, dejo un foco de luz acá, que ese verde oceánico me queda, ya, me dice acá estoy, acá estoy, acá estoy. Entonces voy a tratar de focalizar la claridad en el medio y darle en las esquinitas la sombra. Esto es maravilloso, tenés que ver qué fácil que te queda hacerlo. Vos le empezás a poner, mirá, siempre capas finitas, ¿ves? Entonces vos pones un poco, como esto está barnizado, no se te seca ni a palos. Entonces, primero pongo un poco, fíjate lo que hago. Es medio complicado. Ay, estas cosas que yo me hago, me pongo a hacer estas cosas y por cuando estoy acá digo, pero Dios mío, ¿por qué? Vamos, voy a defumar, yo no puedo dejar esto así. Voy a fumar y voy a subir y voy a bajar, mirá. Voy a subir, voy a bajar, voy a subir, voy a bajar. A ver si me ven ellas. Acá, mirá, ahí se ve. ¿Acerco más? Me manché con el tránsito. ¿Te lo acerco más? No, mirá. Voy a subir, voy a bajar, subo bajo, vengo para arriba, vengo para abajo. Siempre me da tiempo porque ya tengo, este cosito está barnizado con la laca, ¿no? Primero voy a hacer una cantidad como irregular y lo voy perdiendo. Siempre tratando de, vamos a hacerlo más chiquito, de que quede un degrade. No me gusta que quede una línea muy marcada. Yo ahora lo hago y se los voy mostrando. Pero ven que está perfecto, que no cuesta nada, no se seca, porque ya lo tenemos barnizado. Voy perdiendo, subo y bajo, subo y bajo. Ya las veo hoy buscando a todas esta noche. Así, una damaguana. Esas que habían tirado todas. Les voy a dar un poquitito de esta suciedad del trapo acá, porque así no me queda tan vibrante la parte del verde oceánico. Y voy a agarrar un poquito acá, un poquito acá, ¿ven? Y voy pasando para que me quede más la luz en el centro de la damaguana y me quede como más interesante. Entonces una vez que le pongo, ¿qué hago? Giro el trapito, mágico, busco una parte que no esté sucia, hago la muñequita y empiezo a llevar para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, ¿ven? Siempre lo que tenemos que hacer es que tenga un soporte, porque como yo voy a poner colores más claros arriba de este café, si yo arriba del café, o sea, si yo tuviera el verde oceánico solamente, no me levanta tanto el brillo, ¿entendés? Entonces lo que tenés que darle es como una intensidad de oscuridad con el café, para que después el cobre, el naranja, esos levanten mucho más. Bueno, vamos ahí. Muy bien. Vamos a secar, porque tenemos que secar, de otra manera no podríamos, esperemos que no se nos vuelve nada hoy. ¿Qué papelón ni nos voy a dejar de estar? Toda la mesa, toda la pared de mi cocina, hasta las once de la noche me fregando, el barniz que voló por el aire. Ay, me dije, no, por favor. Mi campera quedó salpicre, yo lo dejé. Mi primera nueva también. Bueno, todos se acuerdan que tiene una Dama Juana, tú haces una Dama Juana guardada y ahora ya saben en qué usada. Qué bien, miren qué lindo que queda, que también está acracilado, ¿no? Susana de la colega dice, cuando pase la pandemia abrimos la Dama Juana. No la podés abrir ahora, porque no tenés no tenser más de nada. Entonces, ¿recordamos los pasos? ¿Cómo eran, cariño, los pasos? ¿Primero? De todo, fijamos el verde oceánico con la capiletánica. Una vez que secó, le pusiste una mano en laca y ahora la pátina con la tiza café. Y ahora vamos a incorporar el naranja, ¿por qué? Porque el naranja es el sostén del cobre y después del cobre será el sostén del oro. Siempre fíjense que para que un color, una pátina tenga un sostén, tiene que tener abajo algo que la levante. No puedo hacer cosas arriba de colores claros y quiero llegar a lo oscuro porque no me va a dar. Voy de nuevo ahora con el naranja. Ojito que acá está. Sí, bastante que no hacíamos un vivo un lunes. Sí, mucho tiempo. Ahora esta semana vivo todo el día. Todo el día, no. Creo que no quedó libre. Ah, no, ni el viernes. No, no, tampoco, ni el sábado tampoco. Bueno, el domingo. Bueno, miren esto, miren qué divino cómo va subiendo. Miren, ven, ahora yo lo que pongo es el naranja, pero no lo dejo así, ¿no? Voy a ir corriendo, voy a ir corriendo y lo voy perdiendo, lo voy perdiendo, lo voy perdiendo. Miren qué divina es la superposición del naranja arriba del marrón. Miren, lo voy perdiendo, lo voy perdiendo. Puedo poner como un poquito de naranja que se vaya por algún lado. Miren cómo queda esto de divino. Y lo mismo voy a hacer en la parte de abajo, para que me quede la luz más focalizada. Voy a bajar un poquito, lo bajo, lo bajo, lo bajo, subo, bajo. Siempre la... La balerina siempre tiene que girar para un lado y para el otro. Acá dicen qué hermoso para una lámpara. Sí, vos sabés que estaba pensando qué lindo para una lámpara. Mi hija Agustina no tiene lámpara. Bueno, para vos, vamos a ver si le gusta. Bueno, bajo un poquito, bajo, 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 pero no hago manchones, ¿ven? Hago una mancha, pero como que no tiene definición donde termina. No dejo nada en forma muy marcada. Miren, bien voy jugando, miren cómo va cayendo. Va cayendo el color. Y acá voy también con la parte de abajo. Las pátinas se superponen tantas veces ustedes quieran. Siempre es importante que estén secas cada una de las manos que yo estoy poniendo. Porque si no, como es muy finita la capa, cuando yo le pongo acá arriba, si yo no seco el naranja y yo ahora le voy a poner el cobre, yo lo que voy a hacer es que me voy a mezclar esos dos colores y van a perder protagonismo, ¿no? Entonces, no sean ansiosas y sequen cada una de las capas que están poniendo. Fíjense lo poquito que yo estoy poniendo para que no se pierda el marrón y el verde oceánico que está abajo, ¿ven? Acá preguntan si se puede hacer sobre una botella de agua que luego la van a usar en la heladera. Sí. De por afuera sí, por dentro no. Y preguntan si sobre un metal se puede hacer la misma técnica. Sí, claro que sí. Sí, cómo no. Siempre sobre superficies rígidas, sí. Bueno, ahora ya puse, voy a eliminar estas manchas, doy la vuelta. Queda hermoso. Las páginas son divinas porque vos las vas construyendo y van surgiendo ideas que ni sabías cómo lo ibas a hacer. Y ninguna queda igual a la otra. Ninguna. Yo no voy a poder lograr hoy. Ahora lo que hice a la tarde, ¿no? Va a ser muy difícil porque voy poniendo de a cantidades diferentes. Pero miren la idea que quiero que vean, que esto se tiene que esfumar, se tiene que perder. No me gusta que queden estas manchas así tan definidas. A ver, entonces como yo voy y vengo, voy y vengo, y tengo ya protegido con laca el botellón. ¿Ven? Miren. Esto lo voy perdiendo. Y que se vea un poquito el verde oceánico de abajo también. Yo creo que así estaría perfecto. Voy a hacer ahora, secar esta pátina y seguir con las próximas que son los metalizados. Ay, adiós. No importa, lo dejo en el piso hasta que lo use porque si no vamos a chorrer otra vez. Este también. Este en aquilado le da un toque. Hermoso. Hermoso. La verdad que queda ya, está quedando hermosa, ¿verdad? Se seca inmediato. Miren que rápido se absorbe. Bueno, esto ya está. Pregunta Noelia por qué se craqueló el verde oceánico. El verde oceánico se craqueló por la que está abajo la laca poliretánica, ¿no? Como tiene laca poliretánica con verde oceánico, esos dos componentes hacen como un choque porque es como si tuviera un craquelador, ¿no? Pero queda muy bien. Vamos a este que es divino, que vamos a poner ahora, que es el cobre. Bueno, miren esto ahora. A ver. Pero ahí ya no voy a tapar todo lo que hice. No. Ahí es más chiquito que lo que yo hice. ¿Ves? Solo un toque. ¿Ven? Lili dice, esa es para mí. ¡Ah! Bueno. Bueno, te la podría dar. Ella me da tantas cosas. Su amor, su amistad, todo, todo. Bueno, miren. Miren esto. ¿Ven? ¿Qué me está sosteniendo acá? Primero el marrón que pusimos, después el naranja me está sosteniendo a este cobre que yo estoy poniendo ahora. Entonces no lo tengo que tapar todo. Esto es como la sombra que el cobre produce en el botellón, ¿no? A ver si lo interpretamos. Es como la sombra que el cobre está produciendo en el botellón. Yo me estoy trabajando para mi lado, pero ahora se los voy a mostrar porque si no me queda muy difícil hacerlo parejito y que ustedes lo vean bien. Acá dicen, la verdad que tu creatividad es admirable. Gracias. Te leo algunas. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Yo les decía esto, ¿no? Que la creatividad te viene, porque es como un ejercicio, esto es como ir al gimnasio. Viste, vos cuando vas al gimnasio pocas veces te duele mucho el cuerpo, pero vos cuando vas al gimnasio siempre, tu cuerpo no solo que se acostumbra y no te duele, sino que te lo pide. Y es un ejercicio. Cuando ustedes más hagan, más van a querer hacer. Vamos acá. Yo te digo, a mí ya me dieron ganas de hacerlo. ¿Viste? Vamos aquí. Y de qué manera esta pizza maravillosa tiene una iridescencia que ni siquiera, pero ni siquiera te tenés que mover mucho para que se brille. Mirá vos lo que le estoy poniendo con agua y todo, y yo la hago perder. Igual mirá cómo queda. Miren esto. Miren cómo brilla la intensidad. Yo estoy acá, se me fue un pedazo porque está fresco, ¿no? Miren cómo yo lo tapo y cómo me tapa, ¿eh? Es muy difícil trabajar así porque no estoy viendo, pero que espero que ustedes entiendan cómo viene la cosa. Aquí se ve perfecto. Instagram, ¿cómo se ve? A ver, ¿en bien, corazones? Yo creo que bien, ¿no? Se ve perfecto, sí. El trapo está húmedo. Sí. Esto lo voy a perder un poquito acá y lo voy a unir con esta mancha de acá arriba. Porque también podemos hacer tipo, ¿viste? Como si fueran las vetas de un mármol. Si vos te querés inspirar también en los mármoles, está buenísimo para hacerlo. Pero esto no es un mármol, esto es como un grés. Como una cerámica opaca con incrustaciones de pigmentos. Mi amiga Vanessa Cataña, que tiene una empresa de cerámica, de taller de cerámica, podría estar explicando qué es esto, ¿no? Porque la verdad que yo hice cerámica hace muchos años, me encantaba, pero ya las técnicas, los nombres específicos no los he recordado. Sí, por ejemplo, yo no tengo tiza dorada y cobre. ¿Puede ser acrílico dorado y cobre? Sí, porque una vez que nosotros ya le pusimos la laca poliuretánica, ya tenés la adherencia, no pasa nada. Mirá cómo te... Pero mirá, mirá el brillo. Mirá. Mirá cómo queda. Entonces, ahora solo nos quedaría hacer la última, la última superposición de colores que, en este caso, yo elegí, para darle aún más irlicencia, un poco de dorado. ¿Eh? Para que levante un poquito más. Está mezclada la laca con la tiza perrociánico. Luego, laca sola. Exacto. Voy a perder un poco esto, porque me quedó demasiado, y yo lo voy a llevar acá. ¿Ven? Lo voy a llevar acá. Miren cómo se fuma de bien. Miren cómo queda de divino. Sin llegar a tapar todo el verde oceánico, porque quiero que quede más luminoso en el centro. Mirá, ahí justo... Él salió una frase que la leí justo esta mañana. Dice, la inspiración llega, pero debe encontrarte trabajando. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque vos te podés pasar el día anotando qué vas a hacer, y no hiciste nada, y no te va a llegar, no te llega. No, aquí anotando, no. Siempre le digo a las chicas que vienen a comprar cosas y que vienen, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, ¿por qué no? Hacé de a uno, comprate una cosa terminal y después venís a buscar otra, porque el tema de que acumular cosas para hacer también nos preocupa, porque es como llevar peso en la espalda, ¿no? Así que acostúrmese a trabajar de a poco, a ir haciendo de a una cosa. Esto no ha terminado, ¿eh? Mmm, está bien. Pero ya está quedando muy bien. El verde océanico lo mezclaste con la laca y lo secaste con un picador. Yo lo puse al sol. Hoy lo puse al sol porque había un sol divino, así que lo puse al sol. Acá dicen, por ejemplo, si en vez de un verde océanico lo hiciera con blanco y con gris nórdico, ¿quedan bien con esos colores metalizados? Sí, porque blanco, gris nórdico y plata. La vida divino, ¿eh? Hacé lo envasando en las fotos. Bueno, vamos a ir ahora al dorado, que le va a dar el brillo, unos puntitos de dorado. Tampoco tanto, tampoco tanto. Vamos a ir con el dorado, mirá. Miren esto, ¿cuánto usé para hacer esto? Nada. Mirá lo que es, nada. Esto te rinde cualquier cantidad. Descargo un poquito el dorado. Y ahí voy a dar toques más chiquitos. Ahora vuelvo a hacer más chiquito. Voy haciendo en el medio, ¿ven? A ver si me se dan cuenta. Ya voy con el medio. Siempre va de mayor a menor y no tapo todo lo que quiero mostrar arriba. ¿Ven? Más chiquito, ¿ven? Hago dos... Miren cómo brilla. Divino. ¿Ves? Entonces, voy de nuevo. Y no tapo todo. Después esto acá arriba ustedes lo van a hacer con mucha dedicación. Y también tienen que usar algún pincel. Porque a veces en los bajos relieves estos chiquititos de los bordes no se puede meter la balerina. Lo voy perdiendo. Como chiquito, chiquito, chiquito. Mirá. Mirá cómo queda. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es. ¿Ves? Ah, no. Es magia. Magia. Es hermoso. Magia pura. Me llevó tiempo, pero lo conseguí. No, no te quedó. Ay, cómo me costaba. Yo quería que quedara como me gustaba. Entonces dije, no, 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 no. Acá tenemos que buscar todas las vueltas, todas las pruebas de producto y EQ que tiene de todo. La verdad que somos muy beneficiadas las profes que trabajamos con EQ porque tenemos todo a nuestro alcance. Ya estamos terminando. Quiero que vean ahora cuando lo termino, cómo viene la superposición de colores para que vean que no se está perdiendo nada, que se está viendo todo lo que yo puse. ¿Está viendo bien ahí sí? Sí. Capas no tan finas ya cuando vamos a ponerla de arriba porque son puntuales y más chiquitas, ¿ves? Son puntuales y más chiquitas. Son como metales. Lo vamos a esfumar un poquito acá. Siempre trabajemos con el trapo húmedo y tratemos de borrar las marcas tan definidas. Vamos a borrar esta un poquito. Vamos a borrar esta un poquito. Ahí va. Y que se vaya a perder. Bien. Esto también puede quedar lindísimo con blanco y... Ah, que dijimos con el café mezclado con blanco, blanco, café mezclado con blanco y plateado. Divina la gama nórdica. También han hecho el blanco nórdico las chicas. Sí, también. También. Miren este brillo. Miren lo que es. Miren. Primero voy a secar porque me falta darle un toque a esto para que ustedes vean cómo me quedó a mí antes de decapar el vidrio. Ahí sí. Menos mal, cariño. Ya se me cayó el otro día. Ya se me cayó el otro día. Hoy vamos a decapar el vidrio porque este vidrio es oscuro y se puede decapar. Y el que yo pinté también porque está pintado de adentro y cuando lo cacho se ve el marrón del vidrio pintado por adentro. Termino para el marco de un cuadro, de un espejo. Una chica recién preguntó eso. Se hará lindo en un marco de... Sí, en el marco de un espejo. Ah, y un marco si le pones moldura de porcelana con esto. Claro, qué lindo para hacer eso, para un marco de un espejo. Para portarretratos también. Ahí una chica preguntó si era como un efecto óxido. No, no. No, es un metal, es como un grés. Pintura de grés sobre cerámica. Se seca rápido. Se usa poco material. Bueno, ahora vamos a darle un toque final que van a ver ustedes cómo es. ¿Ven que esto tiene como más oscuridad arriba y un poquito acá arriba y un poquito abajo? Bueno, yo voy a agarrar y voy a hacer la pátina final con una balerina nuevamente. La doy vuelta a ver dónde la tengo un poquito más limpia, acá. Y agarro el café. Agarro el café. Bien desgastado. Y le voy a hacer una manchita acá arriba, como para darle todavía más intensidad. A ver si ustedes me ven. Voy a darle acá y después la afumo. Entonces, ahí le doy como que al lado de la parte del tubo, digamos, de la boca, tiene como un poquito más de sombra. Y lo mismo voy a hacer acá. Le voy a dar un poquito acá en la parte de abajo y lo voy a llevar. Siempre fumando mucho para que me quede... Miren qué queda de lindo. ¿Ven qué lindo que queda? Como yo le estoy dando como una intensidad de sombra abajo para que haga la luz acá en el medio. Estaba pensando en mi frasco que tengo esos de aceitunas grandes. Sí, también. Qué lindo que haré. Esto queda lindo también que le pongan una goma eva de color similar a esto abajo para que no se raspe ni te raye tampoco los muebles. Ah, sí, pues justo preguntaron por qué no pintás la base. Por eso, porque no lo pego, o sea, la goma eva no la pinto, no la pego arriba de la pintura para que se adhiera mejor. Y no la pinté tampoco ahora porque, chicas, para usar esto mojado es un desastre. Ustedes si lo quieren lo pintan. ¿Ven cómo hizo el oscuro? ¿Ven arriba el oscuro? ¿Ven abajo el oscuro? Ahí me quedó como muy manchado. Lo voy a borrar un poquito. Ahí. Voy a poner un poquito acá porque se me borró mucho este. Ahí. Muy bien. Y vos podés ir retocando esto todo lo que quieras. No es que vos lo determinás acá. Yo lo que voy a hacer ahora es decapar esta blama Juana. ¿Por qué? Ah, ¿se pensaron que eso terminaba acá? No, no. ¿Ves esos cachaditos? ¿Ves esos cachaditos? Ahí te sacan. Pero mis chiquitas. No mis chiquitas. Siempre hay más. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. Menos 10. No. Ya terminé. Bueno, ¿les gustó esto? A ver qué me dicen. Acá están fascinados. Ay, qué sé. Se quedaron ahí prendidas al canal, como dicen en la tele. Acá hay 800 personas. Acá 1.400. Para hacer. Literalmente. Y si fuera un rojo, dice Mabel Tamborini. Bueno, rojo, para usar el rojo tenés que hacerlo después con rojo, negro y dorado. Rojo, negro y dorado te queda alucinante. Miren esto. Quiero que vean ustedes qué es una pátina. Si yo miro acá, en cada uno de estos lugares, yo veo todos los colores que intervinieron. Un poco de naranja, un poco de marrón, el cobre y el dorado. No se debe perder nada. No olviden, no se debe perder nada. Otra cosa que quedó muy bien es con un pincel. Esperá que se me cayó acá abajo la pintura. Con un pincel bien despeluchado, de esos que ya no te sirven más. Vas a poner el verde oceánico. Y le vamos a hacer. Mirá a ver si vos lo ves acá. ¿Vos lo ves que yo no toque? Sí. Eso es como puntos focales de luz. Como ya hice toda la pátina, le voy a dar una intención en algún lado. Voy a arrancar de un lugar que no esté muy oscuro. Y voy ahí. Ahí ven. Miren, agarro de acá y voy ahí. Y siempre giro para un lado y para el otro para que no me quede una mancha. Solo es como para decir que acá arriba hay una capa más que deja ver las capas que están abajo. Las pátinas son muy interesantes cuando vos le haces muchas capas. Silvia, por ahí se un sueño. Nos quedamos mudas. Yo lo hice esto cuando aprendí decoración interiores porque hacíamos las pátinas sobre las paredes. La verdad que se logran cosas divinas. Algún día, a lo mejor cuando vaya a grabar al estudio de Ecu puedo hacer una pared. Se me ocurrió ahora. Miren, ¿ven cómo queda? Miren, esto refuerza un poquitito. Y acuérdense que todas las capas que yo puse son muy finitas y no deben tapar jamás lo que está arriba. Abajo, perdón. ¿Ven ahí? Me da pena desgastarlo. Ahora lo voy a desgastar. No quieren, no quieren. Se enamoraron de eso. ¿No quieren? No, un poquito lo voy a desgastar para que vean cómo es de lindo desgastarlo. Miren que voy poniendo nada, nada, ¿no? Voy poniendo nada. Miren cómo está este pobre pincelito. Y sé dónde lo saqué. Pero es ideal para hacer esto. No, pero le da un toque... ¿Viste cómo le da un brillito? Es algo más. Es algo más. Es muy lindo hacer pátinas. Es muy lindo combinar superposición de colores tratando de buscar una coherencia. Tampoco voy a poner un violeta arriba de esto porque no va. Ah, por más que te guste, viste, no. No me parece. Y arriba, ¿qué le podría poner? Como cifrar la boca de la dama Juana para decorar. La cadena. ¿Te iba a decir eso? Una cadena, un tag, una etiquetita con una cadena fina. Siempre, en este caso, está como galvanizada. No, está... Esta no es oxidada. Es... No me acuerdo cómo se llama esta técnica. Mira. Miren esto, cómo le va dando la lucecita. ¿Lo ven los puntitos de luz que hay ahí? Bueno. ¿Ven? Podría salpicarlo con marrón oscuro también. Quedaría muy bien salpicado. Pero para terminarlo ya lo que voy a hacer es cacharlo. Y ahora le vamos a poner esta cadenita para que ustedes la vean. Y me traje una plantita que me encanta, que también me parece que puede quedar muy bien ahí adentro. A mí esto me da como la foto que les presenté, que es un sector, o en la mesa de tu living, o en una extraña metiza de tu casa. Como toda una serie de más altos, más bajos, todas en la misma gama, ¿no? Y si queremos hacerlo como contenedor de velas, que hay muchas emprendedoras que nos van a vender muy bien, sobre todo lo que se están usando ahora, las velas de soja. Ahora, atraviesen a estas cosas que van a hacer, donde ponen las hojas, la cinta de papel, tinten y después saquen la cinta para que se vea la luz de la luz. La luz se la está dando con verde oceánica solo, si mezclado con nada. Bueno, vamos a agarrar la tijera y vamos a cachar un poquito para que vean cómo queda el cascado. Pero quiero que vean la adherencia. Mirá lo que me cuesta a mí, ahora, levantar esto. Mirá, 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 ¿eh? ¿Queda o no queda la lata poliuretánica? Mirá, mirá. Tengo que darle con todo. Entonces, ustedes pueden vender esto tranquilas, de que no se va a salir. Mirá, mirá, mirá cómo queda, ¿ves? Mirá cómo cuesta. Mirá. Casi que no me sale, mirá. Tengo que luchar para que salga, ¿ves? No quieren que lo caches. No, pero a mí me encanta. Sí, me queda. Mirá cómo queda, no me digas que no le da un avejentado extra. María Susana dice, con una llave antigua la voy a polgar. Muy bien, muy bien, muy bien. Le pones ahí una cadenita, una llave antigua o también podría ser una etiquetita de porcelana, ¿no? De esas que usa Cobra los Moldes. Bueno, no la voy a cachar más porque a ustedes no les gusta. Mirá. A ver. Mirá. Si quisiera hacerlo, un velador pregunta. O una lámpara. La pantalla de qué color decís que quedaría bien. Pues, marfil. Yo le pondría marfil. Esto es medio complicado porque es muy larga. No, pero es la idea, ¿no? Pero mirá esto. A ver, decime vos, ¿qué opinás? Yo la doy. ¿Qué opinás de esto? ¿Cómo te parece que quedó? ¿Eh? Mirá. Bellísimo. Mirá. Y haces lo que quieras con esta cadena. Yo tenía unas ramitas acá que también me gustaba ponerle. Acá habías dejado algunas cosas para mostrar. A ver, ¿qué era? No se deja esta. Mirá. Que es el cereza con plata. ¿Ves? Ahí, si querés, podés poner esto. Y esto también lo hice en un vivo del año pasado. Les quería mostrar que yo tengo esto en mi casa. Muchas plantas acuáticas. Y también acá lo había hecho con la mezcla del... Agua marina. Con plata. Sí. Agua marina, laca poliretánica y plateado. Miren qué lindo que está. No se salió nunca más también. También lo tengo así, también con muchas plantitas acuáticas. Y este que me encanta, que también les traje para que vean. Esperen un poquito. Bueno, todos dicen lo compro. O sea, si lo compro, chicas que emprenden, o sea, quiere decir... Que lo van a vender. Que lo van a vender. Exactamente. Vos lo querés comprar es porque vos sabés que hay público que lo va a usar. Es muy moderno, muy moderno. Y también pueden llegar a ser, digamos, cómo hacer las lámparas. No sé, en qué estructura, que no sea tan difícil. Por ejemplo, una base de cemento de pasta piedra, donde entierran un caño grueso de PVC. Hacen el mecanismo de la lámpara. Y arriba le ponen una pantalla de esas circulares. Que en color clarita podría ser una hermosísima también decoración, ¿no? Ahora acá quiero mostrarles esto. No sé si se va a ver porque... A ver. Pero yo... ¿Ven? Se ve, pero bueno, acá con la luz no se ve. Pero ven que ustedes pueden poner la velita acá adentro. ¿Ven? Y esto, si le ponen las cintas y después lo sacan, se ve la luz más profunda de las velitas. O también pueden hacer las cintas así y se vería la velita adentro. Miren cómo quedó esto. Sí, o darle altura a la vela, ¿no? O darle altura a la vela para que se vea aún más, ¿eh? Bueno, me parece que les encantó. No, les encantó porque están enganchadísimas todas. Que va a ser un disparador, que van a empezar a buscar cosas para poder reciclar. Y lo más importante es que hayan entendido cómo funciona una pátina. Cómo hay que ser sutiles en los trabajos. Capas finas, bien esfumadas, usar trapos húmedos, superponer colores que sean afines, hacer una paleta de colores coherente. Busquen los frascos, pongan los boca abajo, vean cómo combinan. Y les pido que por favor hagan inventos con esto y que manden las fotos a ECU o a mis redes, a donde ustedes quieran. Porque esto va a ser muy importante para las emprendedoras. Hagan porta velas de soja con estas decoraciones. Se los juro que se lo van a comprar porque no... Por lo general quien hace velas de soja solamente pone frascos transparentes. Búsquenle el valor agregado a las cosas para poder seguir vendiendo el mejor producto. Gracias Karina. Gracias a vos. Gracias a todas las personas que estuvieron hoy acá. Gracias ECU por permitirme nuevamente llegar a todas estas personas divinas. Y bueno, nos vemos todos los días. Mis compañeras están en los vivos y nos seguimos encontrando con una alegría enorme cada vez. Sean felices, falta mucho para que termine el día. Tenemos muchos motivos para brindar esta noche cuando levantemos el vasito y cenemos tranquilas en casa. Y no nos olvidemos que es el día a día. Construí el día de hoy. No te preocupes por el que viene mañana porque mañana vas a tener toda la fuerza y todas las ganas para construir el mejor día. Así que viví el presente. No estés ansiosa. Disfrutá todo lo que la vida te da hoy. Gracias.